En el marco del Programa Nacional Nexos Accesibilidad, se realizó la Jornada de Sensibilización La UNCE Te Incluye. A través de esta iniciativa, se buscará generar conciencia dentro de la comunidad universitaria en materia de discapacidad y reconocimiento de los derechos que forman parte de un proceso de inclusión educativa. De esta manera, la UNCE propiciará la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en el ingreso, tránsito, permanencia y desempeño de sus estudiantes. En alusión al Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, se dictó una clase pública titulada Obediencia Ciega, Norma Perversa y Queja, a cargo de la doctora Lía Sótola. Miembros de la comunidad universitaria participaron de una reflexión sobre esta fecha y analizaron contenidos de la Cátedra Psicología Social. En el marco del ciclo de charlas denominado Diálogos sobre Literatura, la UNCE recibió la visita de los escritores Tununa Mercado y Noé Xitric, quienes encabezaron el acto oficial de apertura de estas actividades junto a docentes y estudiantes de la comunidad universitaria y del medio. Autoridades y miembros de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud y de la Escuela para la Innovación Educativa destacaron el aporte a la formación académica de parte de los críticos y ensayistas invitados por su amplia carrera docente y de investigación. Durante esta destacada visita se ofreció una charla y conferencia abierta al público, se realizó un foro de pensamiento latinoamericano junto a investigadores del CONICET y se dio comienzo al curso de posgrado que finalizó con un conversatorio del reconocido y destacado crítico literario, escritor y catedrático de la UBA, quien respondió a las preguntas de docentes y estudiantes. Tras la firma de un convenio marco celebrado entre la UNCE, la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario y la Asociación Civil de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Santiago del Estero, el rector ingeniero Héctor Rubén Paz participó del curso de posgrado denominado Discusiones en Torno al Sistema Penal Juvenil, Estado Actual y Perspectivas Nacional Interamericana y Universal. Este encuentro tuvo lugar en el Centro de Convenciones Forum de la Ciudad Capital y contó con la presencia de docentes especializados en materia penal junto a autoridades del ámbito provincial y nacional. La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Médicas, junto a estudiantes de la carrera de Medicina, organizaron el encuentro Música para tu Salud. Esta actividad artística fue realizada en el nuevo edificio de dicha unidad académica en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Responsables de este proyecto se refirieron a dicha iniciativa. Bueno, hoy nosotros hemos hecho este homenaje al número 46, el cumpleaños número 46 de la Universidad Nacional. La idea ha surgido desde un grupo de alumnos que tienen vocaciones artísticas y han formado un grupo musical, por eso el encuentro se llama Música para tu Salud. Se ha organizado junto con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Médicas, la agrupación estudiantil Ramón Carrillo. Y bueno, la idea era poder demostrar en un encuentro recreativo la importancia que tiene la música en la salud de las personas y qué mejor oportunidad que hacerlo en marco de los homenajes del cumpleaños de la Universidad. Es nuestro primer año organizando esto y la verdad que tenemos muchos proyectos en común para hacer y la verdad que estamos todos contentos por organizar esto y que haya salido más que bien. El evento ha superado nuestras expectativas, nos ha encantado la participación de profesores, docentes, no docentes, los alumnos y esperamos que se den más eventos así. Formo parte del proyecto Música de la Facultad de Ciencias Médicas, he estado en la parte de lo que es la danza, dando unos talleres y la verdad que esperamos que este sea el primer encuentro de muchos más. Ha sido una linda experiencia armar este encuentro que es Música para tu Salud, bajo el lema La Música es la Medicina del Alma y de la Mente, que se ha trabajado conjuntamente con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad y con la Agrupación Estudiantil Universitaria y el Dr. Ramón Carrillo. La verdad que ha sido una experiencia muy linda, ha superado nuestras expectativas, hemos tenido participación de todos y los invitamos a todos a formar parte de estos proyectos que estamos encarando nosotros. Música 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 Música